Mi experiencia durante el curso ha sido mayor de lo que esperaba porque yo me había apuntado para cantar y cómo hacerlo pero en cambio la idea era hablar de un estudio que me ha gustado mucho Yo quería comentar cómo ha sido realizar una canción original para coro Desde mi perspectiva me he sentido súper bien También me ha dado la oportunidad de conocer una faceta que no sabía que tenía El realizar letras, melodías y todo ese tipo de cosas Para mí ha sido un descubrimiento para bien hacer una canción original Me ha gustado aparte de la experiencia como se me escuchaba desde una grabación y la colaboración de todos, la canción que hemos hecho entre todos Cuando me apunté al grupo vocal estaba muy nerviosa y no sabía si mi estilo iba a encajar pero nada más llegar me di cuenta que eso no sería un problema Ya que desde el primer día hablamos de la música que nos gustaba y empezamos a dar ideas para qué hacer este curso Elegimos unas canciones para cantar en grupo y el que quisiera también podía elegir una canción individual Al final de cada trimestre hacemos una pequeña muestra a nuestros seres queridos para demostrar el trabajo que hemos hecho durante el curso Pero además este año hemos podido hacer algo muy especial que ha sido crear nuestra propia canción y grabarla en un estudio Y con todo esto dicho solo me queda invitaros a venir y recordaros que aquí todos podemos encajar Y si te canto y te cuento lo que siento Ya no siento tanto, al menos no tan intenso Lo suelto, todo lo que tengo adentro Y doy voz a mis silencios gritándolos en mis versos ¿Ves eso? ¿Ves eso ahí? ¿Ves la suerte que tienes por estar aquí? No he conocido un solo día sin ninguna alegría Ven y mira la fortuna de la vida Tell me All you feel is all your thoughts You see me in my love Show me All you feel is all your thoughts You see me in my love Si no puedes ver Si no puedes ver Puedes oír Y si no puedes oír Seguro puedes sentir Si no eres feliz No tienes por qué fingir Si eres feliz No te avergüences de reír Tell me All you feel is all your thoughts You see me in my love Show me All you feel is all your thoughts You see me in my love Las veces que caí Son las mismas que me levanté De rodillas no puedes vivir Debes vivir de pies Mírame a los ojos Te lo estoy diciendo aquí Deja respirar tu arte Tell me what you feel Tell me All you feel is all your thoughts Así me in my love Si no puedes ver Si no puedes ver Puedes oír Y si no puedes oír Seguro puedes sentir Si no eres feliz No tienes por qué fingir Si eres feliz No te avergüences de reír No te avergüences de reír Tell me All you feel is all your thoughts You see me in my love Show me All you feel is all your thoughts You see me in my love Vale Pues lo tenemos Pues lo tenemos Y si no puedes ver